Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial Hoy vamos a ver la primera parte de algoritmos genéticos Hoy vamos a empezar a ver una serie de algoritmos, los algoritmos genéticos que son algoritmos basados en la biología al igual que pasa que por ejemplo con las redes neuronales este tipo de algoritmos está basado en definitiva en la transmisión de genes y en la combinación de nuevos estados, de nuevos individuos a partir de combinación de los anteriores Ahora vamos a ver paso a paso cómo se realiza Los algoritmos genéticos están basados, siguen siendo búsqueda local y están basados de hecho en la búsqueda por ad local estocástica Veíamos en los vídeos anteriores la búsqueda por ad local y dentro de la búsqueda por ad local veíamos que había una variante que era la estocástica Ya más o menos aventuré que había algunas características que empezaban a asemejarlo ya a lo que sería la selección natural Y es por ello que este tipo de algoritmos es un conjunto, es una serie, es una familia por así decir el algoritmo, vamos a ver uno de los más básicos aunque luego hay muchas variantes que están basados, como digo, en lo que es en la biología en definitiva En inglés, genetic algorithms son, como digo, la variante de la búsqueda por ad local estocástica donde los estados sucesores son combinaciones de dos estados actuales de acuerdo, padres, aunque lo de dos pueden ser dos o más pero bueno, como digo, son variantes que puede haber, pero en principio las más sencillas son dos que se combinan de alguna forma para obtener nuevos hijos, de acuerdo, nuevos estados, de acuerdo, nuevos individuos en vez de simplemente modificarlos tal cual por lo que de alguna forma se combinan sus estados para obtener nuevos estados, de acuerdo entonces, como digo, bueno, pues son una serie de algoritmos que son unos cuantos de pasos los iremos viendo poco a poco, vamos a ir viendo paso a paso, de acuerdo y como digo, pues están basados en la biología, de acuerdo tengo que advertiros que este tipo de algoritmos son un poco, digamos así, conflictivos es decir, es un campo nuevo, relativamente nuevo dentro de la artificial, que tiene tiempo pero bueno, relativamente nuevo, siguen estudios y hay autores, bueno, pues que los consideran más útiles y menos útiles al final del todo, vamos a ver, bueno, pues las típicas críticas o pegas, ventajas, desventajas que tienen estos algoritmos y los analizaremos en más detalle, de acuerdo pues bien, vamos a empezar por una población inicial como digo, esto es parecido a la búsqueda local eso quiere decir que vamos a tener no solamente un único estado sino que vamos a tener un conjunto de estados, vale ese conjunto de estados, que vamos a llamarlo población tiene un tamaño K, vamos a llamar un tamaño K, de acuerdo cada uno de ellos, cada uno de los estados dentro de lo que son algoritmos genéticos se les suele llamar individuos por aquello de asemejarlo, como digo, al tema de la naturaleza de la biología, de acuerdo pero en definitiva son estados, vale esos individuos, al inicio del todo al inicio de lo que es el algoritmo pues se eligen de forma aleatoria de acuerdo como ya hemos visto, elegir de forma aleatoria tiene sus ventajas y de hecho se puede lanzar algoritmos varias veces cada uno de los veces iniciará con valores aleatorios y de esa forma también podremos ir obteniendo bueno, pues diferentes resultados y demás o sea, quiere decirse que alguna de las técnicas que hemos visto en vídeos anteriores sobre la búsqueda local también se podrían aplicar pero como digo vamos a basarnos en el más sencillo y ya se irán complicando las cosas, de acuerdo entonces partimos de cada individuo generado de forma aleatoria dentro del espacio de estados de acuerdo y cada individuo se va a representar de una forma muy concreta esta es una de las cosas más importantes dentro de este tipo de algoritmos cada individuo es una secuencia de atributos numéricos que dentro de los algoritmos genéticos se le suelen llamar genes a toda la secuencia ¿vale? esto sería el individuo esto sería otro esto sería otro esto sería otro tenemos cuatro individuos cada uno es una secuencia como veis una secuencia de atributos numéricos en el cual cada elemento cada elemento cada, bueno se le suelen llamar incluso cromosoma ¿no? cada posición es un cromosoma y se le suelen representar de forma numérica ¿de acuerdo? entonces quiere decir que el primer atributo pues en cada uno de ellos este es 2 este es 3 este es 2 este es 3 ¿de acuerdo? o sea, cada uno puede tener varios valores yo le dije aquí números del 0 al 9 por así decirlo del 1 al 9 pero se puede ser en 0 y 1 podría ser representación binaria podría ser de muchas formas ¿de acuerdo? lo que sí que os aviso ya es que dependiendo del tipo de problema pues va a tener su representación como digo tiene que ser representación numérica ¿de acuerdo? aunque bueno podría ser de alguna forma ser podiada si lo que tenemos son valores alfanuméricos por así decirlo o valores simbólicos pues a cada simbólico se puede dar un número o lo que sea ¿no? entonces se hace este tipo de representación porque lo que vamos a hacer en definitiva es que vamos a cortar de alguna forma y lo vamos a combinar y lo vamos a recombinar de alguna forma ¿no? ahora lo veremos entonces por eso digo que que tiene que ser pues se tiene que colocar de esta forma y os aviso os aviso ya os aventuro ya os aviso que esto va a tener una gran importancia a la hora de bueno pues de cómo funciona el algoritmo ¿de acuerdo? bien una vez que tenemos la población de individuos y cada individuo representado sus genes mediante una serie bueno como digo secuencia de atributos numéricos que se puede llamar cromosomas ¿de acuerdo? pues lo que tenemos que hacer es definir lo que se llama una función de adaptación en inglés es fitness function ¿de acuerdo? que también suele llamarse en español función de idoneidad ¿de acuerdo? porque fitness en definitiva es algo así como lo idóneo o sea lo como de idóneo como de bueno de ideal es un valor ¿de acuerdo? entonces en español yo lo he visto escrito a las dos formas a mí me gusta más lo de función de adaptación y es la que en principio volvemos a ver ¿de acuerdo? entonces en definitiva ¿qué es una función de adaptación? pues como siempre ocurre es una función heurística ¿de acuerdo? es heurística es una función nosotros tenemos que definir de alguna forma que nos va a devolver cómo de prometedor es un individuo o sea según sus valores pues cómo de prometedor lo va a ser eso va a depender pues de cada problema pues tendremos que definir una función heurística como siempre ocurre ¿de acuerdo? y esa función heurística lo único que tiene que cumplir es que tiene que ser mayor cuanto más prometedor sea un individuo o sea es decir cuanto mejor sea un individuo para el problema que estamos nosotros calculando bueno pues más elevado tiene que ser esa función ¿de acuerdo? entonces bueno pues como hemos visto hasta ahora en todo lo que es este enfoque de búsqueda bueno pues yo me he inventado una ¿de acuerdo? esto no simplemente son una serie de números que pues todo como quien dice casi de forma aleatoria y he inventado los valores ¿de acuerdo? cada uno de estos valores pues son los valores devueltos por la función de adaptación en base pues a estos a estos atributos ¿de acuerdo? a los atributos de este de este individuo este tiene 24 este tiene 23 este 20 y este 11 entonces en principio están ordenados según la función de la adaptación ¿de acuerdo? o sea este sería el más prometedor por así decirlo y este sería el menos prometedor pero eso no quiere decir que en un momento dado nosotros nos vamos a quedar solamente por así decirlo con los que tienen los mejores valores ahora veremos por qué ¿de acuerdo? el siguiente paso es de todos ellos quedarnos solamente con unos cuantos que en principio por así decirlo fuesen los más prometedores el problema es que cuando eso fue las primeras cosas que se empezaron a aplicar es decir cuando se empezaron a tratar con algoritmos genéticos se decía por lo que hacemos nos quedamos siempre con los más prometedores y de esa forma pues los vamos combinando de alguna forma para obtener pues los hijos por así decirlo ¿qué ocurre? que se vio que no era eficaz no era general lo que hacía era que por así decirlo se arrinconaba los valores hacia una zona y bueno pues lo que ya hemos visto otras veces ¿no? es decir pues a lo mejor se quedan atascados en máximo locales y cosas así ¿no? en mesetas y demás entonces hacía muy difícil salir de ahí entonces para aplicar un poco de aleatoriedad para aplicar un poquito más de diversidad ¿vale? pero al mismo tiempo darle importancia a los que son más prometedores se empezó a utilizar esta otra técnica ¿de acuerdo? a la hora de seleccionar lo que se hace es escoger los individuos que se van a reproducir acorde a una probabilidad ¿de acuerdo? que será proporcional a función de adaptación es decir lo que tenemos que hacer es de alguna forma coger estos valores que eran los que había calculado antes y asociarles una probabilidad está claro que este matérema la probabilidad de ser escogido que este ¿de acuerdo? porque tiene valor más alto esta función pues dependiendo del tipo de problema y dependiendo de la función holística se puede hacer de una forma u otra ¿vale? entonces en definitiva puede ser que sumamos todos los valores y luego dividamos este número por la suma total y eso nos da una probabilidad porque en definitiva lo que estamos haciendo es normalizando entre 0 y 1 lo que sea yo lo he puesto aquí en formato porcentaje pero en realidad recordad que es un 31% pues en realidad sería un 0,31 etc. la cuestión está en que si no me he equivocado de nuevo porque a veces me pasa la suma de esto tiene que ser el 100% o si fuese un valor entre 0 y 1 ¿de acuerdo? entonces cada uno de ellos va a tener unas probabilidades entonces ahora lo que hay que hacer por ejemplo bueno pues lo que hay que hacer es de alguna forma hacer a un algoritmo ¿vale? hacer a una rutina que escoja esos y van a ser más probables escoger los que tienen mayor probabilidad como siempre ¿no? puede ser por ejemplo que establezcamos obtengamos números entre 0 y 100 ¿vale? y según el número que obtengamos pues esto se divide en unos rangos ¿no? de 0 a 31 de 32 a 60 si no me equivoco etcétera entonces dependiendo del número que se haga pues cogemos uno u otro como lo que tenemos que coger son cuatro ¿de acuerdo? porque en definitiva lo que tenemos son cuatro inhibidos entonces lo que tenemos que coger son cuatro pues entonces lo obtenemos de alguna forma cuidado porque esto no significa esto no significa que sean excluyentes es decir que una vez que hemos cogido uno ya no se puede volver a coger porque de hecho aquí por ejemplo según estos resultados bueno pues lo que he hecho ha sido inventármelo pero en definitiva este se va a escoger se ha escogido una vez ¿de acuerdo? salió una vez esta ha salido dos veces este ha salido también una vez y este no ha salido ninguna o sea que en definitiva lo que vamos a coger para por así decirlo reproducirlo lo que vamos a seleccionar va a ser este este dos veces y este ¿de acuerdo? excluyéndose este ¿de acuerdo? ha quedado excluido podría que no podría haber sido que no podría haberse incluso este ha salido dos veces y este ninguna porque en definitiva la neutralidad tiene eso ¿no? pero bueno en definitiva pues se ajusta según las probabilidades y demás bueno pues era más probable que se ha desen esto o sea que se ha desen ese y es lo que en principio quería reflejar ¿de acuerdo? entonces como digo simplemente pues lo que tenemos que hacer es imaginamos que tenemos 100 individuos bueno pues tenemos que coger 100 de nuevo en base a unas probabilidades y claro está en definitiva pues si si cogiésemos de 100 100 pues entonces como vamos a decir si no se repite entonces cogeríamos de nuevo lo mismo 100 entonces para que eso no ocurra tenemos que por así decirlo permitir que se repita ¿de acuerdo? entonces luego ahora lo que tenemos que hacer es cruzarlo que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva el cruce lo que hace es que a partir de los escogidos que hemos dicho que era este este dos veces y este ¿de acuerdo? se emparejan hay que emparejarlos ¿de acuerdo? de alguna forma esto también se puede hacer de forma aleatoria o se puede hacer como se quiera en principio yo lo he puesto de forma aleatoria ¿de acuerdo? lo que he hecho ha sido crear dos parejas esta de aquí y esta de aquí en la que esta por así decirlo participan en ambas parejas ¿de acuerdo? ojo porque podría ser que en un momento dado de aquí se hubiera salido una pareja también podría haber pasado pero en principio en principio pues ha salido este de aquí participa por así decirlo en la pareja superior y en la pareja inferior y se empareja pues con cada uno de los otros dos en este caso este de aquí es este de aquí ¿vale? es decir este de aquí es este de aquí se empareja con este o sea estos dos y este de aquí es el que está aquí abajo ¿de acuerdo? o sea este de aquí es el que está aquí abajo Que se empareja de nuevo también con este Como hemos dicho, este queda fuerte Entonces, una vez que los hemos emparejado En cada pareja se escoge un punto aleatorio Dentro de la secuencia de atributos numéricos Aquí es donde empieza a haber ya el primer paso A lo que es la combinación de los genes ¿Qué ocurre? Hay muchas formas relativamente de hacerlo Hay algunos que lo que hacen es que van elemento a elemento Y por cada elemento van escogiendo el de arriba o el de abajo De forma aleatoria y cosas así Pero en definitiva, según he visto en la documentación Que he leído por lo menos, la más común es esta Se puede establecer un punto, o dos, o incluso como digo, n puntos Pero en definitiva, un punto Es decir, cada pareja, en este caso Aquí donde están estas barras rojas, espero que se vean bien Y aquí donde están estas barras rojas Es donde he determinado yo los puntos que me los he inventado Entonces, este de aquí, si os dais cuenta Este número es el mismo que el de aquí Solamente que he metido una barra en el punto Donde vamos a partir, ¿de acuerdo? Y este número de aquí, este de aquí Es el mismo de aquí arriba, ¿vale? Pero solamente que he metido una barra En el punto donde vamos a partir En cada pareja, esos puntos tienen que ser el mismo Tienen que ser el mismo sitio, ¿de acuerdo? Para que luego, cuando se combinen, tengan la misma longitud Y esto va a pasar lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, en definitiva, este punto En vez de ser en el tercer cromosoma Por así decirlo, es en el quinto Y entonces, en este de aquí Es este de aquí, ¿vale? Pues es en el quinto también Y esto de alguna forma Lo vamos a tener que combinar, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva Bien, una vez que lo vayamos a cruzar ¿Cómo se reproducen? Es decir, ¿cómo creamos los nuevos signos? Bueno, pues en base a lo que hemos establecido hasta ahora Aquí he puesto las parejas, ¿de acuerdo? He puesto la pareja, por así, de cada pareja El que se repetía, ¿de acuerdo? Lo he puesto en rojo, ¿vale? No por nada, sino para que se identifique mejor Y los otros los he puesto en negro, ¿de acuerdo? Para que sea un poco mejor También he puesto dónde está el punto de corte En cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y esto lo que se hace es que se combinan para obtener los hijos ¿Cómo se obtienen los hijos? Bueno, hay varias formas de hacerlo Pero esta es la más común Lo que se hace es que se combinan las primeras partes de cada individuo Con las segundas partes del otro individuo de la pareja Es decir, cogemos la primera parte de este Cogemos la segunda parte de este, ¿de acuerdo? Y los combinamos O sea, te den cuenta, este 3, 2, 7 que está en rojo es de aquí Y este 4, 8, 5, 5, 2 Es este 4, 8, 5, 5, 2 de aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que hemos hecho ha sido Coger de cada uno de ellos una parte y combinarlo ¿Vale? Y este, pues el otro individuo Pues al contrario Es decir, cogemos el 2, 4, 7 Y el 5, 2, 4, 1, 1 Es decir, la primera parte, el 2, 4, 7 de aquí Y el 5, 2, 4, 4, 1 de aquí ¿De acuerdo? Por el de abajo hemos hecho exactamente lo mismo Pero en vez de estar partido en la tercera posición Estaba en la quinta posición Entonces, cogemos estos primeros 3, 2, 7, 5, 2 Lo ponemos aquí, tal cual Y la segunda parte En vez de ser esto Pues es esto de aquí, ¿no? 124, 124 Por el de aquí abajo Pues 3, 4, ahora mismo Lo hemos cogido Es la primera parte de aquí ¿De acuerdo? Esta de aquí La hemos puesto al principio Y la segunda parte Pues en vez de ser esta Es esta de aquí 4, 11, 4 ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí En definitiva Lo que estamos haciendo Es una nueva población ¿De acuerdo? O sea, en definitiva Nuevos estados Estamos generando nuevos estados ¿Vale? Que son una combinación De los estados anteriores De alguna forma Entonces, ahora estos estados Lo que vamos a hacer En definitiva Va a ser evaluarlos Lo que vamos a hacer Es evaluarlos A ver cómo el prometedor Quizás sean mejores O quizás sean peores ¿De acuerdo? Y de nuevo Va a pasar exactamente lo mismo Vamos a tener que empezar A generar el proceso de nuevo A partir de esta población Pues vamos a ir generando Y vamos a ir cambiando ¿De acuerdo? Con lo que combinando elementos Pues vamos Cada vez Supuestamente Quedándonos con los mejores Y nos vamos acercando Poco a poco Hacia esa posible solución ¿De acuerdo? Una característica deseable Que se busca Con los algoritmos genéticos Es que tengan la propiedad Que se llama de convergencia La propiedad de convergencia Era lo mismo que vimos Por ejemplo Cuando estuvimos viendo El temple simulado Es decir Lo que va a ocurrir aquí Es que al principio Con los primeros Bueno, con los primeros descendientes Pues van a ser bastante diferentes En comparación con sus padres Incluso entre sí ¿De acuerdo? Pero según vaya pasando el tiempo Según vayamos pasando ciclos Por así decirlo Del algoritmo ¿Vale? Como esto en definitiva Se ejecuta en núcleo Hasta que converja De alguna forma O sostenga algún tipo de solución O un estado Que sea lo suficientemente Bueno, prometedor Por así decirlo Que ya nos valga Como una posible solución Bueno, pues entonces Lo que ocurre Es que los descendientes Pues al principio Como digo Son muy diferentes Pero con el tiempo Se parecerán cada vez más En definitiva Se van acercando A una zona del espacio De estados En donde posiblemente Este la solución Puede ser el máximo óptimo ¿De acuerdo? El máximo Que en definitiva Pues sería la solución óptima ¿De acuerdo? Y como digo En este aspecto Se parece bastante Al algoritmo del tempo simulado Con lo que Aquello que vimos Que bueno Con las búsquedas locales Cuando se aplicaban aleatoriedad Pues luego veíamos Que bueno Se podían quedar atascados En máximos locales O podían quedar atascados Bueno, pues eso se solucionaba Había un algoritmo Que al tempo simulado Que permitía Bueno, pues Solucionarlo Aplicando un poquito De aleatoriedad Agitando Como decíamos Agitando En la superficie Del espacio de estados Y entonces Estos algoritmos Si se hacen bien Y demás Pues también Tienen esta propiedad De convergencia Yo de todas formas Os he puesto un ejemplo Muy sencillo Para que se entienda un poco Cómo funcionan los algoritmos genéticos Como digo Hay unas familias Que son bastante grandes Es decir Según se combinan Según se representan Según cómo se cruzan Etcétera, etcétera Se pueden hacer Muchas combinaciones diferentes Y se pueden probar Muchos algoritmos Para así decirlo Diferentes Que todos Se basan en lo mismo Pero que tienen Sus diferencias Que al final Pues hacen que Para un problema O para un dominio Pues sean mejor Uno u otro ¿De acuerdo? Entonces como digo Sí que es importante Que tenga esta propiedad De convergencia ¿De acuerdo? También basado En lo que es En la biología Se vio que Claro Si solamente Combinábamos Con fibrilaciones De los padres ¿De acuerdo? Pues o de las poblaciones Que teníamos existentes Pues ocurría Que bueno Había ciertos valores Ciertos estados Que nunca se daban ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Que también como digo Basado en la biología Basado en la naturaleza Pues se introdujo El concepto de mutación ¿Vale? ¿Qué es la mutación En definitiva? Bueno Pues la mutación Es que cada elemento Cada atributo Cada cromosoma Por así decirlo De una secuencia Tendrá una pequeña probabilidad De sufrir una mutación ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en definitiva Estos son los hijos Que nosotros Habíamos generado Es decir Nosotros lo habíamos combinado Los padres y tal Habíamos generado Esta nueva población Por lo que se hace Es que antes de Volver a empezar A todo Es decir Empezar de nuevo Pues a A seleccionar A pasar a la función De la adaptación A aplicar la probabilidad Seleccionar de nuevo Y combinar Pues lo que se hace Es que Se recorre cada uno De los cromosomas Por así decirlo Del individuo Y bueno Pues de forma aleatoria ¿Vale? De forma aleatoria Algunos de ellos En este caso Pues tenemos este Este y este En este no se ha cambiado ninguno Y en cada uno de ellos Se ha cambiado uno Pero podría ser Que se le han cambiado tres aquí Y ninguno de los demás Lo que sea Es decir Por cada uno de ellos Pues cada uno de ellos Tiene una pequeña probabilidad Eso sí Es importante Esa pequeña probabilidad De que Bueno Pues que mute ¿Vale? En este caso Pues el 5 que tenemos aquí Ha mutado a 2 ¿Vale? Es una mutación Realmente pequeña ¿Vale? Pues un 5 a un 2 Está relativamente cercano Podría ser más alejada O sea Podríamos en un momento dado Aquí tenemos Bueno aquí incluso Tenemos un 7 y un 6 Es mucho más cercano Pero aquí por ejemplo Tenemos un 1 Y ha mutado a un 9 Es decir En definitiva En definitiva El elemento No tiene por qué estar cercano O sea Puede ser cualquiera De los valores posibles Dentro de esta característica Pues puede mutar Y puede escoger Cualquiera uno de ellos O según el problema Pues a lo mejor Interesa que sea Más cercano Más lejano Lo que sea ¿No? Eso ya depende Como digo Hay que probar Hay que depender De vuestro problema Depende de vuestro dominio También es verdad Que a lo mejor Aquí tenemos tres valores Tenemos 50 En fin Eso va a depender De cada uno Yo he puesto un ejemplo Pero podría depender De cada uno de los problemas Entonces como digo Tiene que haber Una pequeña Bueno esta característica De mutación Una pequeña probabilidad Para que muten ¿Por qué? Porque como digo Esto permite que A veces se visiten Estados Que de otra forma Pues solamente Combinando Los individuos No se No se obtendrían ¿De acuerdo? No se alcanzarían Esto como digo Pues agrega aleatoriedad Lo que hemos siempre hablado Lo que hablábamos En el tiempo simulado Lo que hablábamos En otras veces Que en la búsqueda Por las locales Ha visto que siempre Si agregamos un poquito De aleatoriedad Pues suele mejorar Los resultados ¿De acuerdo? Entonces como digo Justo antes De empezar de nuevo Todo el proceso Hay que pasar por un proceso De mutación Y este proceso de mutación Pues lo sale En muchas clases ¿Vale? Se puede hacer Como yo lo he hecho O se puede hacer De otra forma O sea según El libro que leáis Según el vídeo que veáis Pues lo van explicando De una forma u otra Porque como digo Pues los algoritmos genéticos Son un conjunto de ellos Y bueno Yo cuesto uno Pues para que se tenga El concepto ¿De acuerdo? Bien pues Por hoy es todo Y lo que Bueno vamos a ver En el siguiente vídeo Va a ser Por un lado El pseudocódigo Y por otro lado Es análisis crítica Del que hablaba ¿De acuerdo? Porque hay que tener en cuenta Que los algoritmos genéticos Bueno pues tienen Sus detractores Y tienen sus defensores Y hay gente que piensa Que prácticamente Bueno pues son Complicar mucho las cosas Para al final Bueno pues no llegar O sea llegar a resultados Que en definitiva Se pueden obtener Con otros algoritmos Más sencillos Hay gente que piensa Que bueno Que son cosas para Dominios y problemas Muy concretos Y que no sirven No tienen una utilidad genérica Y hay otra persona Y hay otra persona Que no Que es lo que Que piensan Que puede ser Un gran campo De investigación Que se pueden obtener Grandes resultados Y estar investigando Sí que os aviso Que es un mundo Que está Actualmente en estudio Y entonces Bueno pues puede ser Que lo que parece Que puede ser prometedor Luego al final Se quede en nada O puede que lo que No parecía prometedor Al final Se encuentre Pues un Algo que lo convierta En el nuevo campo De la inteligencia Entonces nada más Ya sabéis Me gusta que participéis Que colaboréis Ya sabéis Que si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Que siempre anima Siempre me ayuda Suscribiros al canal Recordadlo Porque como digo siempre Este canal Es un canal En el cual voy publicando vídeos Que tienen que ver Unos con otros Entonces es más interesante Si estéis suscritos Porque de esa forma Pues siempre lo vais a poder Ver en orden Estoy publicando además Tres vídeos a la semana Y la semana pasada Por desgracia Por un tema personal No os pude publicar ninguno Pero bueno Esta semana ya Retomamos de nuevo los vídeos Tres vídeos por semana Lunes, miércoles y viernes Y como digo Siempre será mejor Si os suscribís al canal ¿De acuerdo? Y por último Ya sabéis Cualquier cosa Cualquier equivocación Cualquier comentario Cualquier Lo que sea Me lo dejáis abajo En los comentarios ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Hasta pronto No os pude publicar